Muy buenas a todos, aquí vuelvo con un nuevo vídeo y como ya sabéis, soy Rido Ratby Y bueno, antes de empezar, me gustaría que os suscribáis todos, ¿vale? Daros las gracias a todo el mundo que estáis ahí, la gente nueva que se está incorporando Muchísimas gracias por todo el apoyo Y bueno, me gustaría que os suscribáis todos Y vamos a ir... Gente, aquí estamos con un nuevo vídeo, ¿vale? Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar de Jeffside, ¿vale? Jeffside, os dejaré una imagen aquí Y la verdad es que voy a intentar pues dar mi opinión sobre lo que es el Jeffside, ¿vale? Lo que veo no puede ser, o sea, yo por más que dé mi opinión de lo que yo pienso Es lo que yo veo a la hora de ver pues sus vídeos, sus imágenes, sus Instagram o sus redes sociales Y es la opinión que yo doy, o sea, no quiero decir que sea verdad o mentira, ¿vale? Así, eso hay que dejarlo claro a un principio Y bueno, la verdad es que yo el Jeffside lo conozco desde hace muchísimo, ¿vale? O sea, no en persona, pero lo conozco desde... Es que para mí es un chico... O sí, es un chico... Creo que tendrá 23 años o así, pero bueno... Es un chico que es el primero que animó pues a la gente a... A bueno, a hacer lo que es el... El fitness, ¿no? En sí, de que cuida la salud y tal Vale, que a lo mejor mucha gente de los que enseñan esto, lo que es el llevar la vida sana y tal Muchos no lo hacen, ¿vale? No a la hora de ir detrás de ellos día tras día O su día a día no lo hace tanto, ¿vale? Que por más que tú no puedes mirar y saber cómo es la persona detrás de la cámara, ¿vale? Tú puedes mirar a una persona y ser referente que te motive Pero eso no quiere decir que la persona lo haga, ¿vale? Eso ya es su problema Pero bueno, vamos a hablar de lo que es Jeffside, ¿vale? Para mí Jeffside es un chico que la verdad, bueno... Sí que últimamente ya no está tan, tan grande como estaba antes, ¿vale? El cuerpo Vamos a hablar primero de su cuerpo, ¿vale? Os dejaré una imagen acá Para que vayáis viendo pues de lo que voy hablando más o menos, ¿vale? Así que de cuerpo muchísima gente me ha preguntado Bueno, ya todo el mundo sabe que él estuvo compitiendo, ¿vale? El culturista Creo que es de Miss Physique, ¿vale? Estuvo Y la verdad es que, bueno Para... No sé si... Sí, Miss Physique Y bueno Me han preguntado si es natural o es consumidor, ¿vale? Pues a la hora del cuerpo Ahora no sé si ya consume Pero yo sé que al principio sí que consumía por como estaba Por el cuerpo que tenía y por como era Directamente pues eso es un cuerpo Naturalmente no lo puedes tener, ¿vale? Sí que he visto muchísimos youtubers y otras que han hablado Y hay gente que sí que dice que no es... Que no es natural Y otros que dicen que sí que es natural Pero a mí no es natural, ¿vale? Vale que ahora que... Yo que sé... Ya no consume cualquier cosa Bueno, se le ve que ha hecho un cambio Ha cambiado mucho Y eso es como el efecto rebote, ¿no? Tú, por ejemplo, la gente que normalmente... Esto también hay que dejarlo claro Que si tú... Tú tienes que... Bueno, por ejemplo Conseguir el pan de día a día Pues que hay mucha gente que vive a base de su cuerpo, ¿no? Que su cuerpo es el que da el... El de esto, ¿no? Estoy todo rato con el... Que le dan lo de comer, ¿no? Y tampoco tienes que juzgarlo Porque también lleva su esfuerzo Que no es pensar de que una persona que... Que se pincha o se mete pues estoroides y tal Y ya... Bueno, químicos Ya se va a poner fuerte No, no Eso lleva mucho Mucho... Mucho trabajo Tienes que comer también Tienes que tener dieta Y todo eso... Eh... Lleva mucho tiempo Entonces... Eh... Para mí no es natural, ¿vale? No es natural Ahora ya no O sea, ahora ya... Creo que ya no consume Pero para mí... En general no es natural ¿Vale? Vamos a para el siguiente... Eh... Al siguiente... Punto Que es, por ejemplo Que pienso de su persona De cómo es La verdad es que... Yo sé que es un chaval, ¿vale? Que por más... Eh... Bueno... Eh... Lo he dicho Al principio Tendrá sus... Eh... Veinti algo Veintipico Veinticinco No creo que tenga más de veinticinco Y la verdad es que... Eh... Bueno Se le ve también un chaval Pues que... Que se lo pasa bien, ¿no? Que está con sus marcas Que está con... Con diferentes cosas Y para la gente Y para la gente Yo creo que está bien Pues... Eh... Que sea un referente Más, ¿no? Que sea una persona Que digas De... De admirar, ¿no? Y la verdad es que sí Es un chico Que es de admirar Tiene sus puntos buenos Y sus puntos malos Como todo... Cualquier persona Pero... En sí Eh... Toda la gente Yo a la hora del fitness Me gusta a todo el mundo Que haga ejercicio Que se cuide la salud Y todo eso, ¿vale? Más que un cuerpo Como siempre digo Más que cuerpo Es salud Y todo el mundo Que ayude, ¿vale? Entre comillas Eh... A que una persona Tenga buena salud Y... Y esté bien Pues toda esa persona Hay que apoyarla Y hay que darle El... 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 El bueno, ¿no? El buen punto Y para mí pues El Jeff Shai También es una persona Que ha ayudado muchísimo A que el fitness Pues se haga... Se haga... Eh... Conocido, ¿no? Y le den pues Esa... Esa plaza, ¿no? Dentro de todo el mundo Y ahora pues A base de eso Yo creo que está Eh... El fitness Ahora pues mucha gente Habla de fitness Y... Y tiene pues un hueco, ¿no? Y... Bueno, sí Vamos a pasar al siguiente punto Yo creo que Eh... Como persona Lo que dije, ¿vale? Como persona Yo creo que Está bien, ¿no? Que... Que puede ser Puede ser un referente más Y... Vamos a pasar al siguiente punto ¿Vale? Vamos a ver Qué punto voy a poner Ahora mismo Eh... A la hora de Sus... Sus redes sociales Por ejemplo O... En su canal de YouTube Yo creo que no es un chico De... De mucho Ahora sí Antes Anteriormente sí que estaba mucho por YouTube Y tal Y estaba pues Eh... Yo qué sé Por YouTube Por Instagram Y últimamente yo creo que no es tanto como antes O sea No está Tan, tan, tan metido en el mundo de fitness como antes ¿Vale? Está como más apartadito No sé por qué Pero yo lo veo así Lo veo como más apartadito Más a un lado Y... Como que lo ha dejado un poco al lado Y bueno gente Creo que... Eh... Yo creo que esto Lo que pienso de momento De... De Jeffside ¿Vale? Y para la gente que no lo conozca Pues buscarlo en YouTube O en su... En sus redes sociales Y sabréis quién es Y bueno gente Eh... Muchas gracias una vez más ¿Vale? Muchísimas gracias a todos Por el apoyo Por toda la gente que está cada día Eh... La gente nueva Que está incorporando al canal Y bueno Como siempre os digo ¿Vale? Suscribiros al canal Dadle un buen like Y si veo que esta sección Eh... Os gusta Y le dais apoyo Le dais amor Pues intentaré hablar cada vez De un... Eh... De un YouTuber O otra persona ¿No? De cualquier persona Que me digáis vosotros Y bueno Eh... Sí que es verdad que Este vídeo Lo iba a hacer De... Eh... James Roca ¿Vale? Lo iba a hacer de James Roca Y la verdad es que yo O sea Eh... Lo he estado buscando y tal Y no... No sé más o menos Eh... Me lo tengo que pensar bien ¿Vale? Así que Yo creo que el siguiente Si que será James Roca O si no Pues otro ¿Vale? Así que tengo que hablar De... De Titan Eh... De James Roca Hoy he hablado de... Eh... De Fitness Boy Ya digo de Fitness Boy De Fitness Boy También tengo que hablar De... Eh... Jeff Sight Y más adelante Pues ya intentaré hablar Y... De todos los YouTubers ¿Vale? Así que gente Nos vemos ¡Vale! 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 ¡Vale!